Desde el Ayuntamiento han destacado el gran trabajo que realiza Vía Augusta en la promoción del Camino de Santiago, así como la promoción de hábitos de vida saludable a través de la práctica deportiva, además de su importancia como herramienta para fomentar y dar a conocer la imagen de Algeciras y del campo de Gibraltar a nivel turístico. Daros las gracias, que siempre contáis con nosotros y es una forma de promocionar en positivo nuestra ciudad, nuestros senderos, nuestro medio ambiente. Esta actividad no es deportiva, es una actividad social, turística, donde pretendemos dar a conocer el Parque Natural del Estrecho, que es el patrimonio de la ciudad de Algeciras, el patrimonio de la ciudad de Tarifa y pasar un buen rato todos juntos. Para nosotros es un orgullo que gente reconozca la labor que venimos realizando desde el año 2001 en pro de los enfermos de esclerosis múltiple y sus familiares. Así que muchísimas gracias a todos por hacer lo posible y principalmente también a todos los que participan. El evento comenzará el sábado 5 de octubre a las 6 de la mañana en la venta a los pastores, desde donde los participantes de Algeciras partirán hacia Tarifa en autobús. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.dorsalchip.es y tiene un precio de 25 euros.